...interna de Juntos por el Cambio, que por estas horas está creciendo. Es una interna, por más que Gustavo Marangoni nos recuerde que las PASO no son internas, está creciendo también los decibeles, pero no sabemos si todo esto va a ser olvidado o no tampoco, ¿no, Gaby? Y claramente volvió la tensión en Juntos por el Cambio. Parecía que lograban aplacar, parecía que después del cierre de listas, María Laura, decían, bueno, cada uno haga su camino. No, bueno, hubo declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta que no cayeron del todo bien. Primero habló en una radio, en Radio La Red, habló del fracaso y emparentó a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich con esa lógica del fracaso. Ayer acá con nosotros, en la entrevista que le hicimos a Rodríguez Larreta, siguió hablando de fracaso pero intentó desligarlo un poco a Mauricio Macri. Si querés lo compartimos. Dale, recordemos. Yo lo que dije, perdón, yo lo que dije, que el modelo de las peleas, las antinomias, de los últimos 80 años de la Argentina, del péndulo, fracasó. 80 años de Argentina yendo de acá para allá, peleándonos unos con otros, mirá dónde estamos. O sea, lo que no se pudo en ese momento es construir un apoyo suficiente para que eso se mantenga en el tiempo y volvimos para atrás. Hoy tenemos más posibilidades de hacerlo, pero no alcanza con lo que tenemos. Por eso insisto y voy a seguir insistiendo que tenemos que sumar más para que tengamos una mayoría suficientemente fuerte, para que los cambios se mantengan en el tiempo. Si no se mantienen en el tiempo, no sirven. Entonces, eso fue lo que yo dije al gobierno de Mauricio, que es un hecho, que muchos cambios buenos se volvieron para atrás. Y así estamos. La opinión de Rodríguez Larreta, que la viene repitiendo y la sigue diciendo, la sigue diciendo, que los cambios se mantengan en el tiempo, es parte de su caballito de batalla, irritó muchísimo a Patricia Bullrich, muchísimo. Salió con los tapones de punta a pegarle porque él sostiene que nunca se hicieron medidas que se pudieron continuar en el tiempo, ¿no? Fijate las frases que tenemos para compartir de lo que dijo Patricia Bullrich. Primero dijo, hay límites en una campaña. Larreta es un ventajero total. No puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable, fue una de las partes de lo que dijo. Y hay más de lo que dijo Patricia Bullrich. Atención con lo de ventajero, que muchos lo emparentan con lo de ventajita. Es de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto. Duras declaraciones de Patricia Bullrich que salieron después también Luis Petri, Néstor Grindet y varios a marcar distancia de esto para decir, momento muchachos, no podemos estar nosotros diciendo que el gobierno de Macri fracasó porque es un gobierno que nosotros de alguna manera también defendemos y queremos obviamente mejorar lo que salió mal, pero no hablar de fracaso hacia atrás. Las palabras eran muy fuertes, fueron muy fuertes. Gustavo, muy fuertes. Ventajero creo que es lo que más nos queda a todos, pero dijo más cosas, ¿no? Sí, bajeza moral, oportunismo y falta de ética. A ver, todo de un altísimo nivel de bronca, cuando lo que sostiene Larreta, me parece que es bastante claro, él dice no se sostiene en el tiempo, no se pudo sostener nunca. Y si vemos los últimos 80 años, incluimos, claro que incluimos a más, y cuando a Macri se le pregunta, contesta eso. ¿Era para ofenderse así? ¿Cómo ves esta interna, esto que está pasando, esto último que pasó a estas horas? Vos fijate, me quedé enganchado con lo que mismo dije yo de la semana pasada. Creo que fue la semana pasada, ustedes me van a ayudar, los acontecimientos de Jujuy, ¿no? Y ahí, juntos por el cambio, había logrado un plus respecto del oficialismo, porque se habían logrado juntar todos en un evento, ¿no? Mostrarse para la foto, pero cada uno hablando de todos los integrantes del espacio, Larreta, Bullrich, Pichetto, Esper, etcétera, etcétera. Los dos espacios. Todos, todos, todos. Y habían respaldado a Morales. Y el oficialismo había coordinado discurso, pero no podía obtener esa foto, porque el oficialismo no puede juntar al presidente, como decíamos antes, a la vicepresidenta, etcétera. Pero había hecho el esfuerzo discursivo de, unos criticaban cómo se reprimía y otros cómo se protestaba. Pero, ahora, esto parece, justamente, como un retroceso respecto de esa foto. Porque, a ver, es natural y nadie se va a escandalizar porque dos candidatos que compitan digan cosas, pero si cambian los decibeles, porque cuando se adjetan, se adjetiva mucho y se adjetiva fuerte, insisto, y voy a reiterar, el concepto de que no es una interna, que es una primaria. Mucha gente, ante la pereza de la discusión, por eso digo, veamos que también, cómo se desenvuelve masa con Grabois, ¿no? Cuando empiece a tomar calor esa discusión. Mucha gente puede ver, antes, durante y después, puede pensar, bueno, yo voy a votar, pero se están diciendo de todo. Y algunos de los votantes de uno u otro, después, pueden decir, y yo no sé si tengo ganas de votar al que me venció, si dijo las cosas que dijo de aquella persona a la que yo voté. Por eso me parece que, en este aspecto, porque estamos frente a una novedad, María Laura, una novedad. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que nunca tuvimos primarias competitivas como estas. Repaso rápido, 2011, 2015, 2019, frente para la victoria. Frente de todos, nunca tuvieron primarias, competitivo. Ahora está Grabois, que después merece, a lo mejor, un comentario. Hasta ahora era el dedo. Hasta ahora era el dedo, Cristina. Ahora hay, pero menos, porque el dedo no alcanza. No alcanza. A Grabois hubo que dejarlo pasar. Pero con cierta me parece, yo creo que la presencia de Grabois es una suerte de ahora dos, como para votarlo a masa en dos pasos para aquellos que concentrados ideológicamente dicen, no, yo de una no lo voto porque yo tengo otras ideas, etc. Bueno, votá primero por tu convicción y después aplica el que gana con Duce, el que pierde a compañía y termina votando a una alternativa. Lo que no garantiza que no haya definiciones ríspidas. Y en el caso de Juntos por el Cambio, la novedad es que en el 2015 sí hubo primaria, pero la primaria era para legitimar a Macri, porque Sanz y Carrió sabían ya de antemano que su volumen electoral iba a ser mínimo. En el 2019 no hubo paso a competitiva porque Macri lo sumó a Pichetto a la fórmula y ahí hubo fórmula de unidad y ahora hay una competencia robusta. Entonces, si estamos frente a una novedad del sistema político, que como toda novedad no tenés tanta jurisprudencia y tenés que hacer camino al andar. Ahora, guarda cómo se hace ese camino al andar porque puede ser lesivo para los intereses que cada uno busca. Porque, a ver, en una Argentina donde venimos de años, insisto, de discusiones muy duras en el gobierno, yo creo que la gente está diciendo, bueno, che, que el que gane no siga con esta historia de que después es toda una discusión entre los que gobiernan, el famoso tema de las coaliciones que son bárbaras para ganar, pero después son inviables para gobernar. Entonces, reiterar ese error me parece que es realmente un peligro tanto para el oficialismo como para la oposición. Digamos que entonces que la novedad es estas pasos por primera vez competitivas, una novedad histórica. Sí. Y donde no saben moverse quizás los candidatos, porque esto que estás diciendo es clave. No están evaluando cuánto de lo que dicen puede ser un boomerang, ¿no? Exacto, porque vos, a ver, hay personas que a lo mejor discuten fuerte y piensan que los otros lo toman con naturalidad y uno puede no tomarlo con naturalidad. Te puede pasar en una reunión familiar, que hay gente que a lo mejor sin ánimo de llegar a situaciones más drásticas, pero a veces viste que suben la voz o hacen gestos o golpean la mesa y vos decís, che, no, pará, no me gusta esto así. Porque te puede dar un temor. El otro sabe que a lo mejor no va a tomar ninguna acción drástica, pero el observador a veces dice, che, y si esto se va de curso, y además, insisto, teniendo en cuenta el pasado reciente y las dificultades que tienen los gobiernos en su frente interno, es decir, para ponerse de acuerdo ellos, entonces me parece, a ver, yo creo que la Argentina está sedienta de liderazgo y quiere que el próximo presidente o la próxima presidenta de la Argentina de cualquier orientación ideológica hagan coincidir el poder real y el poder formal. Que vos no tengas a alguien sentado en un sillón que tiene que mirar al costado o tiene que mirar para arriba para ver si lo que hace... Pero eso está sucediendo. Bueno, y justamente porque está sucediendo es que yo creo que en el futuro los argentinos dicen, che, mirá, esto no puede seguir sucediendo, gobierne. Junto por el cambio, gobierne. Unión por la patria, gobierne mi ley o gobierne el frente izquierda de los trabajadores. Lo que tiene que pasar es que cuando el presidente, por supuesto que nadie... Va, nadie no. Yo no estoy abogando por un presidente que suprima el debate en sus espacios, pero sí que al final del día diga, bueno, resuma, y diga, vamos a ir para acá. Y que eso no sea un conjunto de controversias que tienen en vilo un país pues diciendo, che, el ministro de Economía que pertenece al partido X de la coalición tomó una decisión que el partido W de la coalición no está de acuerdo. Y vos decís, otra vez volver a empezar, ¿no? Está clarísimo.